hola amigos como están mi nombre es edric alvarado y hoy en este nuevo vídeo les traigo un truquito para que puedan modificar su fondo de pantalla para que sea animado les voy a mostrar que pueden hacerlo fácilmente ustedes mismos hasta con sus propios vídeos o fotos vamos a hacer un vídeo corto a dar vídeo aquí corto vamos a grabar la pantalla vamos a grabar la pantalla y ahí estaría el vídeo entonces vamos a meternos en aquí en fondo de pantalla le damos en el muñequito de abajo de nosotros y le damos en fondos de pantalla el truco está aquí ustedes le darían en mis fondos animados no hay ninguno ustedes le dan en el más le dan en galería y aquí está el vídeo ustedes simplemente agarran el vídeo tiene que ser menos de 30 segundos le dan en si quieren que suene o si quieren que sea silencioso le dan a aplicar lo ponen donde ustedes quieran pantalla de inicio o pantalla de bloqueo lo pondré de pantalla de inicio sin sonido y vamos a ver como ven ahí está el vídeo que acabo de hacer como fondo de pantalla les recuerdo que yo tengo un xiaomi redmi 8a esto pueden hacerlo todos los xiaomi redmi o los poco phone los pueden hacer todos los que tengan el sistema miui este es un truco que muchos no saben pero pueden hacer vídeos cortos pueden también descargar gif pero tienen que grabarlo o grabarlo con la pantalla o hacer un vídeo con la cámara porque si no no se los va a leer los gif espero que les guste este vídeo y para más trucos solamente dejen un comentario chao chao